Esta edición trae muchas novedades. Por una parte hay que destacar que es el único de Galicia que tiene una sección competitiva en largometrajes, cortometrajes y videoclips. Los seleccionadores de las producciones participantes han querido destacar la alta calidad de los presentados. Este año se incluye un ciclo de cine y agua, otro de inéditos con películas recientes que no se han estrenado en Ourense. Se incorpora también una sección televisiva con pasaporte galego y desaparecidos. Además es el único que cuenta con exposiciones de producción propia como Elisa y Marcela o Sempre Xonsha. Habrá una área formativa con talleres impartidos por directores y actrices y una nueva edición de las Fast Movies. Y lo que es aún más importante, el máximo objetivo del OUF este año es convertirse en un festival para todos los ourensanos. Oliver Lasse en Malustres, que representan dos modelos diferentes de entender a producción audiovisual en Galicia, nos pedir un OUF si podemos acoller un diálogo entre ambos. Un diálogo que se producirá aquí o domingo 29, en esta sala espero, se retransmitirá en streaming, y que vai ser un aporte máis de última hora e que confirma, no fondo confirma, que estamos na boa senda. En cuanto a que OUF reivindíquese un festival diferente, singular en Galicia. La programación aún no está cerrada, por lo que podría haber más sorpresas que conoceremos los próximos días. Si conseguimos que, por lo menos, as salas peten, si non peten, que asistan, y sobre todo conseguir unha cousa que, ainda que non vayas as salas, ainda que non se interese o cine, ainda que falaben do OUF, fai que a xente esté polo OUF, por encima de calquera outra diferencia.